La periodista norteamericana Lauren Greene es famosa por su carrera televisiva en el canal Fox News. Sin embargo, Greene tiene una pasión desconocida, el piano. Pudo hacer alarde de su virtuosismo nada menos que ante Benedicto XVI. Recibió la invitación para tocar hace unos meses. Fue increíble. ¿Que yo voy a hacer qué? ¿Seguro? ¿De verdad que esto va a ocurrir? ¿En serio? Greene practicó en secreto en sus horas libres. Con ella, otros dos músicos y un tenor llevaron música a la fiesta del 90 cumpleaños de Georg Ratzinger, hermano del Papa Emérito. La periodista confiesa que cuando por fin llegó el día, se moría de los nervios. Es de sobra conocido que Benedicto XVI ama la música clásica y que también toca el piano. Yo soy pianista, como ellos, y sentí mucha presión para tocar lo mejor que podía. La actuación fue perfecta. Cuando acabó, tanto Georg como Benedicto felicitaron a los músicos. Para una periodista acostumbrada a tener todo bajo control ante la cámara, ese momento no salió según lo previsto. Fui como pianista y estaba muy nerviosa. No sabía cuál sería la reacción al concierto. Él era el Papa. Por unos momentos yo dejé de ser periodista y sencillamente me convertí en una pianista que acababa de tocar. Una oportunidad única que acabó con una sesión de fotografías muy especial. Green también pudo sentarse junto a Benedicto XVI. Una de las cosas que me llamó la atención es que Benedicto XVI parecía mucho menos frágil que antes de renunciar. Como si ya no tuviera todo el peso de la Iglesia católica sobre sus hombros. Aunque no deje de rezar nunca por la Iglesia. La celebración del cumpleaños de Georg Ratzinger comenzó horas antes. Una banda de la Guardia Suiza tocó unas canciones ante la mirada atentad de los dos hermanos. Y cuando acabaron, entregaron a Georg una tarta de chocolate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!